La gallina copetona La gallina copetona La gallina copetona Se contonea, se contonea Se contonea, se contonea Pa' que el gallo la mire Pa' que el gallo la vea Luego de muchas preguntas y respuestas Honradamente les puedo declarar Que a la tal gallina Cuatro polluelitos la tienen prisionera Y perdió la libertad Luego de muchas preguntas y respuestas Honradamente les puedo declarar Que a la tal gallina Cuatro polluelitos la tienen prisionera Y perdió la libertad Esa gallina coqueta y vanidosa últimamente no sale a caminar ¿Cuál es el motivo? Pues ese es el asunto que quiero averiguar Esa gallina coqueta y vanidosa últimamente no sale a caminar ¿Cuál es el motivo? Pues ese es el asunto que quiero averiguar ¡Suscríbete al canal!